Licenciada Samara, buenas noches. Buenas noches. Soy Gustavo Adolfo Infante y estoy en vivo. Hola Gustavo, ¿Cómo está? ¿Bien usted? Bien. Oiga, aquí tengo una confusión y el público está pidiendo saber la verdad. Al señor Héctor N se le absolvió de seis de las siete acusaciones, ¿Correcto? De siete. De siete, de ocho. De siete, de siete, de ocho, perfecto. Ahora, y me dijo la licenciada Olivia Rubio vía telefónica que dijo que el juez dijo que era culpable de corrupción de menores agravada. ¿Es cierto esto? Sí, es el delito que quedó. Es el único delito que quedó y por el cual vamos a ser respetuosos con lo que diga el juez el día dieciocho. Todavía no está al cien por ciento cerrado el tema de corrupción de menores hasta el día dieciocho. Hay que hacer respetuosos de la próxima fecha y esperar, esperar esta nueva información del juez. Licenciada Samara también me dijo la licenciada, su contraparte, la licenciada Rubio, que obviamente es la primera instancia que pueda haber apelación, amparo y otra cosa más, ¿no? Así es, así es, de parte de ambas partes, cada quien conforme con el fallo del día de hoy puede apelar. Por supuesto, es un derecho que tienen ambas personas, ambas partes. Se lo agradezco mucho. Oiga, este, y estaba, estaban diciendo que el día de hoy estaba ahí Sergio Mayer, ¿es cierto esto? No lo vimos, no nos dimos cuenta de esa presencia y ya ve que nosotros en particular, señor Gustavo, somos respetuosos de cada una de las personas, no hablamos del señor para nada. Y hacen bien, hacen bien, buenas noches, gracias. Bueno, ya hablamos con los dos, licenciada. Bueno, ahí está también la entrevista de la otra parte de la licenciada Samara, la abogada de Daniela Parra. Pero, ¿qué sucedió ayer en la noche cuando se dio a conocer esta noticia? La licenciada junto con Daniela hablaron con los medios de comunicación y esto fue lo que dijeron, vamos a ver. Estoy, estoy impactada, la verdad que estábamos totalmente confiados, estamos confiados, seguimos confiados. Como saben, fue absuelto de los delitos sexuales, que eso, gracias a Dios, es una gran noticia. Ahora solo hay que esperar a que el 18, pues, se solucione, se vea. Exacto, gracias, no tengo cómo agradecerles tanto cariño, tanto amor por ustedes, por ustedes. Es que estamos aquí, que seguimos de frente y que seguimos de pie, de verdad. Gracias, gracias infinita por nunca dejarnos solos, ni a mí ni a mi papá, muchas, muchas gracias. Estoy... Pobre Daniela, pobre Daniela Parra, porque ella estaba muy contenta, porque creo que Samara, Samara Avila, no le dio bien la, o completa la información. Mas yo...